No, 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 no. Ay, ching... Y nada más quién llegó. Ahora sí me valen más los golpes. Hijo. ¿Quién te madreó? ¿A quién le quisiste chingar a una feria que terminaste así? No es así. No es así, mi hijo. Fueron el cabrón de Morillo que siempre me tuvo el ojo encima y no sé cuántos vatos más. Ya nada más cómo me dejaron. Los médicos que casi no la libró. Pero nada de eso importa. Quería verte. Decirte que cambié. Nada más eso importa, amiguito. Luego hablamos de eso. Ahorita te quieren achacar un muertito que no es tuyo. No lo voy a permitir. Eso quiere decir que me crees. Lo que sabes es que no soy un mal hombre. Chema, yo ahora cambié. Encontré al señor. Dime qué me crees, mi hijito. Luego platicamos. No le vas a decir a la tira quién te madreó. ¿Estamos? Luego vengo. Vamos, cabrón.